Clima No guarda el paraguas, ya que toda la inestabilidad provocada por la actividad tropical de la semana pasada seguirá ocasionando lluvias en la zona centro de la República Mexicana. En Cuernavaca estamos esperando una temperatura máxima para este jueves de 25 grados Celsius y así permanece hasta el fin de semana, prácticamente lluvias todos los días. Vámonos ahora a Morelia, donde también estamos esperando precipitaciones, especialmente jueves y viernes. Hacia el fin de semana un poquito más de sol. Y abríguese bien, ya que en Pachuca continúa jueves y viernes con temperaturas por debajo de los 20 grados. Durante la noche habrá algunas lluvias y el sábado se espera una mejoría en la temperatura. Sin embargo, la próxima semana traerá lluvias importantes. En Puebla, el termómetro estará aumentando del rango de los 22-23 grados a los 24 a los que llegaremos el fin de semana. El día con más lluvias deberá ser este sábado. Y en Toluca continúan las lluvias y el amanecer cada vez más frío a lo largo de los próximos cinco días, las temperaturas iniciando el día por arriba de los 10 grados. Y si tiene planes de viajar este fin de semana a Valle de Bravo, tome en cuenta que jueves y viernes el termómetro estará alcanzando una máxima de 21 con algunas lluvias durante la noche. El sábado se esperan lluvias a lo largo de todo el día. El domingo, solo por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!